Mi tío Vicky te necesita, decilo Por favor Por favor, decilo Por favor Dale, decilo, se buenita Se buenita, tía, decilo Llamalo a mi tío Vicky, decilo Llamalo a mi tío Quiero que seas mi tía, decilo Mi tía ¿Cómo era la palabra difícil que le dijiste? La palabra difícil Quiero que lo purifiques Por favor Mirála, mirála Pero mirála a ella, dilele, por favor Ay, papito Yo ya soy tu tía, papi Si vos sos mi tía purificada, yo soy feliz Te la resumió Ay, qué feliz Yo lo tomo un fan en el... ¡Oh, hombre! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Chin, chin, tío! Venimos, venimos, venimos por la unión de la tía Gigi y de tía Vicky No No, no Toma él solo con su copa Gracias, como la pega con el tiempo, ¿eh? Me cupo pistón Bueno, yo creo que sin este papá...